Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os voy a traer un macete de sacerdote Un OTK Priest Un mazo que pilló mucha popularidad al inicio Mazo meme, es puro meme el mazo Ya que, bueno, el combo es de lo más absurdo El combo más absurdo lo catalogaría como el combo más absurdo de todo Hearthstone Ya que las interacciones que se producen con este bicho de aquí son bastante curiosas Y bueno, de dónde viene lo de Turbi Turbi viene de Tubsy Turbi Que es el patas arriba en inglés, ¿no? Esta carta Me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis este mazo No lo he traído hasta ahora básicamente porque muchos youtubers ya lo trajeron Y bueno, tampoco era plan de repetir el mismo contenido que traía otra gente Entonces pues hasta el momento no lo he traído Sí que es cierto que igual al principio era más viable, ¿no? Ya que, pues bueno, esto ahora ya ha vuelto el agro Y el agro a este mazo le hace, vamos, le hace polvo, ¿no? Porque sí que tiene alguna carta así para ir aguantando Que sí oradores, los restallidos más el talnos, el alarido Bueno, sí tienes cartas para defenderte Pero hoy en día los mazos agro, la presión que te meten es una presión bastante heavy Entonces contra barajas agresivas este mazo sufre muchísimo Y por eso no es un mazo competitivo básicamente Porque las barajas agresivas te hacen mucho daño ¿En qué consiste el combo? Pues bueno, sería jugar el jabalí, el sujeto y el elemental radiante a mesa los dos Meter una copia de pesadilla vivida O sea, meter una pesadilla vivida sobre un elemental radiante Te generaría una copia y tendrías tres elementales radiantes en mesa Por lo que todos los hechizos de coste tres o menos pasarían a costar cero Jugaríamos todos los espíritus divinos que tengamos sobre el sujeto de pruebas Y la otra copia de pesadilla vivida la jugaríamos sobre el sujeto de pruebas Y te generaría un sujeto de pruebas número dos Una copia del sujeto de pruebas Al sujeto de pruebas número dos le jugaríamos el patas arriba Y nos devolvería todos los hechizos a la mano Que todos costarían cero Entonces sería repetir este ciclo una y otra vez Solo que tienes que tener cuidado de no repetirlo siempre sobre el sujeto de pruebas Ya que cada vez te iría generando más y más cartas Entonces el exceso de cartas, el exceso de espíritus divinos El exceso de pesadillas vividas Las jugaríamos sobre el jabalí Colmic Petrio Para que se vaya chetando de salud Y para ir descargándonos un poco la mano Y que no... Cada vez no tengas más y más cartas Y al final el combo se joda Porque igual todo lo que te da al final son pesadillas vividas O espíritus divinos Lo que quieres es tener también algún patas arriba Para poder hacer el combo finalmente Para poder darle la vuelta al jabalí Y luego copiarlo con las pesadillas vividas Bueno, puede sonar un poco a chino Puede sonar un poco a chino así explicándolo Es mejor verlo en partida Hace mucho que no juego este mazo O sea, no lo he jugado mucho Así que bueno, puede que la lie Puede que la lie Porque es una baraja un poco complicada de jugar El combo es un poco lioso Y bueno, puede que la lie perfectamente Porque bueno, no lo he jugado apenas Lo jugué cuando surgió el macete Que lo probé, lo quise probar Dije, bueno, un poco así por los loles lo pruebo Y poco más Un poco más largo Vale Esto nos lo quitamos Esto nos lo quitamos La flautista no está mal básicamente Pues porque ya te va filtrando cartas Buscas sobre todo filtradores Al inicio, ¿no? O sea, buscas el acaparador del botín Buscas el clonancio Esto no lo quieres Y esto pues Pues bueno Si igual intuyes que puede ser un paladín impar O O un brujo zoo O alguna historia de esas Pues sí, pero La flautista, pues bueno Nos robará el sujeto de pruebas Que tampoco es útil O sea Lo que buscas es Básicamente Buscas Al inicio buscas Acaparadores del botín Clonancio Magos sangrientotalnos Y sobre todo también La llamada crepuscular Para ir ciclando esas cartas Aquí podía haber hecho Palabra de poder escudo realmente Sí Sobre esto Pero bueno Moneda Vale También me esperaba eso Entonces por eso tampoco he hecho eso Pero bueno Esto es básicamente para robar algo Bueno Metemos esto Vale Y nada Bombaraña Vale Ok Pues bueno Vamos a curarnos Vale Llamada crepuscular Podemos jugarla ya Realmente Al menos Al menos tenemos Al menos robamos una carta O podemos esperar Pero Esperar no me convence demasiado Es de últimos alientos Entonces esto tiene bastante valor Más inventora Tampoco es un problema Realmente Doble restallido Está bien Pero de momento no De momento no Lo podemos hacer más adelante Al turno que viene No A ver No supone tampoco Una amenaza muy heavy De momento Su mesa De momento no De momento no Con un talnos También nos vendría muy bien El restallido Rastrear Vale Porque aquí el alarido No lo voy a gastar Ni de coña O sea De momento no De momento no De momento no Vale Flautista Con la flautista Nos podríamos robar Ya igual Un talnos ¿No? Pero ahora ya Sí que empieza A entrar bastante daño Empieza a entrar Bastante daño A ver Podríamos jugar Es un poco greedy Jugar flautista Y curarnos Vale Eso va para la vuelta Eso entra a la vuelta Fijo Vale Ok Tenemos 10 cartas Nos vamos a quemar una Mientras no nos quememos Un elemental Va bien el tema Vale No hay problema No A ver No supone tampoco Un problema Porque ya Como nos hemos robado Esto y esto Que es lo que no quieres quemarte Vale Eso Eso me da igual Realmente Lo que no quieres quemarte Ni bajo ningún concepto Es esto y esto Eso no Porque son Solo tienes una copia ¿Sabes? O sea Vamos a hacer así Así Vale Y podríamos jugar Otro restallido Incluso Otro restallido Y un orador Podríamos Pero el orador Uff El orador Es un poco movida Porque te puede meter Algún último aliento En plan huevo Y no quieres que eso pase ¿No? No queremos que pase eso ¿No? No queremos que pase eso Bueno Podemos hacer esto Y curarnos Sin más Y ya está Y si nos mete alguna mesa Así un poco molesta Pues tenemos esto Realmente Vale Trece cartas Nosotros O sopardo Vale Tampoco es No es problemático esto O sea Tampoco mete de mucho ¿No? En principio Vale Sombras Otro larido O pillamos Igual buscamos Igual buscamos La llamada crepuscular Para robar Como lo vemos A ver El alarido Tiene bastante valor Lo que pasa es que Si no No Me quedo sin robar Me quedo sin robar En serio Y he gastado Ah claro He gastado las dos He gastado las dos Vale Pues nada Vale Vale Que he gastado las dos Es verdad Vale Haciendo un poco El tonto aquí Pues bueno A ver Me puede jugar Me puede jugar un huevo Me puede jugar algo de eso Pero bueno Igual no lo tiene No lo ha jugado hasta ahora Realmente Puede que no lo tenga De aquí entonces Otro alarido Si Más chocanes Vale Vale A partir de Si Aquí ya Si tengo que Metir un alarido Si Probablemente Ah no Si si Me quedaba Otra copia Otra copia De esto Vale Entonces Vamos a hacer Esto Y esto No nos dequeamos Vale Y de aquí Otro alarido Si si Claro si 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 Es que ya Ya decía yo Si Creo que me quedaba Otra copia De llamada crepuscular Decía yo Ya decía yo Como no Como juego sin deck tracker Vale Otras sombras Si Vamos a pillar un alarido Ya Vamos a hacer así Vale Un patas arriba Que lo vamos a gastar ahora Para no hacernos Overdrive a la vuelta Yo creo O sea Realmente solo Necesitamos un patas arriba No necesitamos dos Vamos a hacer así Palabra de poder escudo Vamos a hacer así Vamos a pillar otro alarido Y vamos a probar Ocho cartas Vale Que nos falta El otro elemental El otro elemental Nos falta Kingcrash Uff Vale 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 Pues bueno Podemos Podemos perfectamente Jugar esto Inventora Vale Vamos a hacer así Se lo devolvemos Al macete Y que no se lo robe Plastatron Vale Bombaraña Vale Vale Pues a ver Vamos a hacer así Así Y así A ver si nos robamos El otro elemental Y tenemos el combo entero Básicamente Horror monstruos Vale Bueno pues aquí Al arido Sin ninguna duda Clonancio Vamos con el Al arido Yo creo Y nos curamos Al arido Vamos por si acaso Vamos por si acaso A hacer así Y bueno Más que nada Porque Por si se ha top Dequeado Kingcrash Porque nos Jode La vida Otro al arido Vale Yo creo que vamos A intentar Robar El elemental Que nos queda Para intentar Matarlo a la vuelta Horador del sino Vale Así Joder 50% De robarnos Es que me estoy curando A la cara Por si se topdequea El Kingcrash Otra vez Porque si se lo topdequea Nos mata Directamente No puede hacer No puede hacer Kingcrash Y pasiva Vale Ya está Joder Ok Pues nada GG Vale Hacemos así Hacemos así 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 Hacemos así 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 El exceso De pesadillas Las podemos Suicidando Los Los Estos Así Así Más o menos Sería un poco La idea Tampoco soy un experto Pero vamos Sería un poco La idea Esta Entonces Entonces ya harías Así 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 Y así Nos ha sobrado Tiempo Realmente A ver Tampoco tenía Townshel Ahora Entonces Pues bueno Juegas un poco Con eso También Con que no tiene Townshel Hemos podido Hacer el combo Con todo el maná Y con Todas las cartas Bueno salvo una Salvo un espíritu divino Creo Bueno Más o menos Esa sería Esa sería La idea Del mazo Bueno Le hemos hecho Contra un mazo Así Hombre Te llega a presionar Pero los alaridos También le hacen Bastante daño Vale El orador No está mal A ver Si es Si es de Si es de Espantagón Podemos hacer Algo Si es Par Uf Va a ser Jodido La flautista No está mal A ver La llama Crepuscular Está bien Pero si Te robas Los Los acaparadores Y toda esa historia No sé Si te robas Los acaparadores O sea Si tuviese algún Acaparador en mano Me la quedaba Pero sí Pero no teniéndola Vale Doble flautista Bueno al menos Vamos a ir ciclando Alguna carta Cosa que no está mal No es par Por lo que podemos ver Puede que sea Espantagón Entonces Si es Espantagón No está mal Aunque nuestra mano No es la mejor del mundo Pero bueno Con esto y con esto Podemos ciclar Alguna carta Vale Orador De momento No lo vamos a jugar No vamos a jugar Nada de momento Si nos juega aquí El tótem De coste 3 Lo podemos jugar Visión lejana Vale Puede que sea De sobrecarga También Vale Ahí está Se lo acaba de robar Pues metemos El orador O no Vamos a meter esto Jabalí por aquí Vale Aquí nos robaremos El sujeto de pruebas Minero Vale Si es Espantagón Vale Podemos hacer Así Y así Realmente A ver si no Bueno a ver Tiene choque de tierra Su mazo Tiene choque de tierra Tiene 10 cartas En la mano Ahora mismo Gasta la moneda Choque de tierra A maleficio Vale Gasta el maleficio Ya Se está hinchando A robar el cabrón Vale Pues bueno Vamos a robar Nosotros también Podemos tirar El orador Para que Bueno Vamos a hacer así Ese totem Le está dando Mucho robo Puede que se queme Alguna carta También Hombre Podría ser Lleva esa carta La lleva él En el mazo Adiós Vale Juega el orador Él Me da bastante igual Que juegue el orador Realmente O sea Reacción elemental Ah Se le ha dado Ese esbirro Vale Vale Y por eso No me cuadra Se va a quemar una carta Se quema una carta Vale Pues nada Nosotros vamos a hacer esto Para robar Y vamos a pasar turno Sin más Podemos hacer sombras Pero en principio No Ya veré lo que necesito Más adelante ¿Qué se ha quemado? Una tormenta Eso es mierda Realmente O sea Eso no No implica Nada O sea No repercute Nada Vale Podemos meter aquí El orador del sino A ver si se resuelve Al arido Vale Pues lo vamos a meter Y ya está Me imagino Me imagino que será De espantagón Aunque lleva Elise Es un poco raro Que lleve Elise ¿No? Es un poco Extraño Agatha Vale Tampoco es que sea Muy problemático Que me juegue eso El problema El problema aquí es que tengo ya Exceso de cartas Tengo exceso de cartas Y no me mola Hombre a ver Podría jugar doble Doble restallido Vamos a hacer sombras Llamada crepuscular Para seguir ciclando Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Vamos a hacer así Así Vamos a hacer así Y ya está Vale Con esto podemos robarnos Un elemental Tenemos esto Vale Él también tiene que tener cuidado Para que no se Se queme ninguna carta Tiene que jugar algún hechizo aquí Porque si juega algún esbirro Le va a devolver algún hechizo A la mano Entonces pues bueno Tiene que jugar algún Tiene que jugar algún hechizo Que pueda jugar O sea ¿Sabes? Si no Yo voy a sanación Vale Tiene que tirarlo Sin más al aire Vamos a hacer esto Vale Tenemos 10 cartas Por lo que necesitamos Gastar una Podríamos gastar El patas arriba En esto Para al menos Poder tradearle Vamos a hacerlo O sea Ya digo Realmente con uno Te basta Y podríamos jugar El mago sangría En total No es para robar Sin más Lo que buscas Es eso Robarte todo el combo Y listo O sea Tampoco Vale No me importa Otro elemental Vale Nos falta Una pesadilla Vívida Pero Podemos hacerlo Sin más ¿No? O sea Con una pesadilla Vale Creo que podríamos hacerlo Pero bueno Voy a esperar un poco Voy a lanzarme con el alarido O sea Tampoco tengo mucha prisa No tengo No tengo prisa realmente O sea que Probablemente lo podría haber hecho Pero bueno No tengo prisa No tengo prisa aquí Tormenta Vale Aquí ya si que me voy a lanzar Porque le matamos Sin tampoco Comernos mucho La cabeza Vale Vamos a hacer así 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 Y ahí Y ya Vale Vamos a hacer así 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 Patas arriba Así Y así Vale Como podéis Lo podéis hacer Sin una pesadilla Vívida O sea A ver Realmente el turno Que me ha jugado el rey Ese anime Le podría haber matado Pero bueno Al final Le dices Hostias Tal Igual la lía ¿Sabes? Entonces tienes que Tienes que también Tener eso en cuenta Entonces Realmente que sí Le podría haber matado Ese turno Pero dices Bueno Le juego el alarido Tal Y más tranquilamente Lo haces Y fuera ¿Sabes? O sea No hay más Vale A ver Estamos viendo Todo emparejamientos Un poco lentos Entonces Por eso Estamos pudiendo hacerlo Pero No suele ser así No suele ser No suele ser así La verdad Si es tempo Ya vais a Mira Si es tempo Ya vais a ver Que Que bueno Que nos va a costar La vida Lo vais a ver Si es control Pues Parece que es tempo Vale Tempo Bueno De elementales O alguna mierda Así Vale Vamos a pasar Si nos sigue jugando Algún esbirro Le podemos jugar esto Pues yo creo que sí Ah Es algo raro ¿No? Porque tiene Tiene secretos Y tal Vale Vamos a jugar esto Y a la vuelta Pues igual no sé Clonancio Y Palabra de poder escudo Aunque nos metere Igual un secreto Aquí probablemente No creo que pueda matar eso Salvo que tenga una descarga O algo así Con una descarga Sí Ah no Opta por no jugar Ni secreto Ni nada Vale Pues entonces metemos El clonancio Más esto Yo creo Vamos robando Flautista a la vuelta Y bueno Maga del Quirintor Vale Vale Vamos a jugar esto Vale Son unas runas Ok Podemos atacar Tampoco tenemos mucha Tampoco tiene mucha Sentida ¿No? Atacar Ciencia sobrecogedora Misiles Vale Vale Ha perdido dos daños ¿No? Patas arriba El patas arriba Aquí no hace nada ¿No? Eh Nos vamos a morir Nos vamos a morir Acaparador Es que No Realmente Si jugamos El jabalí Luego ya El combo No tiene Ningún sentido No tiene Ningún sentido Pero bueno Supongo que tienes Que jugarlo Para matarlo Para intentar Que no te mates Básicamente ¿No? Pues bueno Ya veis Así un poco Veis también Un macho Un macho Apagresivo ¿No? Que ya prácticamente Nos ha matado Llamada Crepuscular Sombras Sombras De aquí No sé Sacar un restallido Yo que sé Algo aguantamos Pero Es que tampoco Tampoco nos vamos A curar Mucho Tampoco nos vamos A curar Mucho Bueno Yo que sé Es un poco Por sobrevivir Pero nos va Estamos muertos Ya GG Bueno Ya veis que Los matchups Agresivos No No son No son No son el fuerte No son su fuerte No son el fuerte De este mazo Ya os lo había dicho O sea Realmente Por eso no es un mazo Competitivo Ni un mazo meta Por eso mismo Porque es un mazo Que contra barajas agresivas Sufre demasiado O sea Bastante que hemos podido Hacer el combo En dos partidas Bastante Pero bueno Que vamos Ya os lo he comentado Mazo competitivo No No es un mazo competitivo O sea Creo que ha quedado Más que claro Que contra barajas agresivas Tiene muy muy malos Emparejamientos Y es muy complicado Muy muy complicado De lidiar Contra barajas agresivas Contra barajas Así un poco Más bien lentas Pues ya también Ha quedado claro Que sí que les haces Bastante daño En resumidas cuentas Mazo para ladder No es un mazo Para ladder Porque En ladder Te vas a encontrar De todo No solo te vas a encontrar Barajas así lentas De control Te vas a encontrar Mucho agro también Entonces Va a ser un poco Montaña rusa Cuando te encuentres Un mazo agresivo Perderás Y cuando te encuentres Un mazo así lento Pues podrás ganarle Así que nada Bueno Me apetecía traer Un poco este mazo Que no había No había No os lo había traído Y bueno El combo me parece Curioso Curiosete Y me apetecía Compartirlo con vosotros Aunque quizás Muchos de vosotros Ya lo supieseis Y ya Probablemente ya Lo habréis jugado O os lo habrán jugado Así que nada gente Voy a dejar el video por aquí Espero que os guste Y nos vemos en los siguientes Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!